¿Qué tal mi gente? Les saluda el Dr. Uso Carruzo, especialista en frutas y plantas medicinales. Vamos a hablar de la primera que se llama la sábila. La sábila ayuda a la digestión, el hígado y limpia la piel. Le llaman la milagrosa ¿por qué? Porque tú la puedes poner detrás de la puerta de la casa y si alguien te quiere echar cualquier vaina, no le va a servir. Te pueden hasta joder y la sábila te sirve para eso. Vamos a hablar de la manzanilla. Es relajante y quita el estrés. Tómala y duerme como un bebé. Ya sabes ya. Y vamos también a hablar de la espinaca. Tiene vitamina K y te quita la quiña en el decagá. Ya sabes. Para que la vaciles también. Ahora hablamos de la fruta. El limón. El limón es rico en vitamina C. Sirve para la tripa. Pero no la tomes mucho porque te rompe la tripa. El limón. Ya sabes. La maracuyá. Tiene vitamina A y te incita a tu miel. Te voy a decir. Espero que lo hayas entendido porque si no lo voy, no lo voy a explicar hasta que lo sepan. Te la dejo ahí. Anda. Y hablando del mango. Voy hablando y voy chupando. Tiene calcio, yodo, hierro que le ayudan al cerebro. Tiene calcio, yodo y hierro que le ayudan al cerebro. Ya sabes. El mango. Ah. Mira, aquí tenemos la piña solo para la niña. No la comas tú porque te da la piña. Sirve para la digestión. Comela en la noche y le da la reacción. Ya sabes. La piña. Y el melón tiene antioxidante para que no se te muera la desga más adelante. Ya sabes. La patilla te cae de maravilla. Tiene vitamina A para que vayas a orinar. Tiene vitamina B y te pone a crecer. Y tiene vitamina C que te quita la C. Ya sabes. El porrojo tiene vitamina A, B y C que te levanta el... No vaya a creer que te levanta el ánimo mal parido, mal pensado. Y el banano rico en potasio. Ayuda a Don Horacio. Ya sabes. El banano. Ya sabes. El banano rico en potasio. Ayuda a Don Horacio. Está bueno. Y la manzana es para Doña Juana. Ayuda a la digestión y sana el corazón. La manzana. La guayaba tiene vitamina A, B, C. Ayuda a la diabetes. Si te echan de la casa, vete. No la comas a montón porque te aprieta el mojón. Ya sabes. Lávense bien las manos con agua y jabón. y si no quieres que el vecino se te meta por el patio no den papaya mal parido y quédate en casa ese es un mensaje que le da el Dr. Uso Jarruso te la dejo ahí